Hola amiguitas como estan? Les traigo un nuevo video Hoy es dia martes Voy a hacer de comer Enchiladas Entonces fui a la tienda agarre Chile morron Codado 82 centavos Cilantro 82 centavos Ahi estoy en la parte de la carne molida Esta bien cara Casi 5 dolares Entonces ahi fui agarre cebolla Una bolsita de cebolla Segun yo crei que era la mejor opcion Que comprarme una o dos cebollas Me equivoque pero bueno Eso es parte de este Digamos que este reto Entonces ahi fui agarre ese queso Que me salia en 2 dolares con 22 centavos Me fui a asomar a la parte del pollo Porque a mi niña no le gusta la carne molida Asi que dije voy a ver si el pollo esta barato Pero no la verdad que esta caro Y el que estaba barato Pues traia muy muy poquito pollo Ahi estoy pagando Y ahorita quiero que miren Les voy a mostrar que es lo que compre Buenos dias chicas Este ahora el dia martes Voy a hacer de comer Enchiladas Voy a usar el jitomate Que compre el otra vez El bueno ayer lunes Aqui esta Compre cebolla Un chile morron Queso Carne molida Y cilantro Entonces voy a ocupar este Las tortillas Que compre Aqui estan las que compre ayer Y voy a ocupar de esas No las ocupes No ocupen muchas la verdad Y La crema que compre ayer Y esa va a ser mi comida de hoy El dia de hoy me gaste Trece con cincuenta y cuatro Me volvi a pasar Pero espero que ya los demas dias Ya no este Ya tenga mas cositas Y ya no me pase Ya tengo pensado para mañana Este Para hacer de comer Arroz Con huevos duros Pero este Para no gastar mucho Porque ya me pase ayer Y luego me pase hoy Como que ya Ya rebase Como si fueran tres dias Asi ya nada mas Mañana compro huevo Una cartacita de huevo Y un Una cosita de De arroz pequeñita Ok Bueno Vamos a comenzar Bueno aqui les Este Vamos a comenzar a cocinar Este Como siempre voy a lavar La Lo que voy a ocupar Y todo Este También aprovecho Para recordarles Que voy a tener videos Diarios Para hacer la comida Pues De todos los dias Es de lunes a viernes Nada mas Fueron cinco dias Entonces este Pues espero Y me acompañen Y pues Quieran ver mis videos Entonces este Ahi me pongo a cortar El chile morron Me gusta mucho Como sabe Asi como la carne molida Asi como la hice Con ese chile La verdad que me encanta El sabor Que le da Entonces este Horta Ahi lo estoy picando Luego la cebolla Y bueno Como les decia Me equivoque En haber comprado La bolsa de cebolla Pude haber comprado Como dos cebollas Pero bueno Ni modo ahi Ya desperdicie Pues Pues pienso que Desperdicie un poco Mas de dinero Pero pues ya Los demas dias Ahi vere como le voy Haciendo Ahi me pongo A moverle Mi chile morron Con la cebolla Le echo un poco De caldo De nor suiza Consome Este Y pues si Después de ahi Le echo la carne molida Cuando La carne molida La verdad que Cuando cocino Yo no le echo Casi Casi nada de aceite O si se puede No le echo aceite Porque la verdad Que la carne molida Si saca su propio aceite Y cuando uno le echa La verdad que Le echa aceite La verdad que sale bien Con mucha mucha grasa Entonces ahi yo Nada mas le echo Poquitito aceite Para poder este Pues este Cocinar el chile morron Con la cebolla Y este Y ya Ya no le eche mas Pero pues si me Queda bien la carne Vean Después yo la paso A un este Tupper Para ir lavando Los trastes grandes Y ya nada mas Al ultimo Que terminemos Pues de comer Ya nada mas Tapo los tuppers Y ya no me preocupo Por nada Porque ya lave Los trastes grandes Si se dan cuenta Que le salio poquita grasa No le salio mucha Bueno pues ya ahi Como siempre A lavar los trastes Para que no se nos amontonen Y en mi caso No me de flojera Porque si veo ya Tanto traste Ay como que me da flojera Lavarlos después Después de ahi Ya pues ya me paso Al A moler Los Los jitomates Junto con la cebolla Entonces este Yo le echo jitomate Le echo un chile Porque no Yo no puedo comer Ahorita mucho chile Después espero que Pues que me cure Y ya pueda Volver a comer mas chile Porque si me gusta comer Entonces este Le echo Cebolla El cilantro El jitomate Y un chile Un poquitito de aceite Ahi en el sartén Este Y pues Hecho La salsa Salió bien rica Ya este Yo le calculo Ahi con la sal Pero no este No le echo ni mucha Ni poca Porque La carne ya lleva sal Y luego la salsa Ya lleva sal Como que hay que Tratar de De medir Para que no quede La comida Muy salada A veces siento Que es mejor Que le falte A que le A que le sobre Pero bueno Pues Ahi seguimos Ahi habia este Freido las tortillas Este Se me paso Grabar Como que No se En lo que estaba Haciendo todo Como Se me va la onda Ya no grabe Dije Ay se me olvido Grabar como freir Las tortillas Pues no es la gran cosa La verdad que Nada mas se frien Y ya También este En ese momento Que estaba Friendo las tortillas Se estaba picando El cilantro Pero bueno Eso no es Les digo la gran cosa Ah ya me pongo A hacer mis tortillas Pues a preparar Las enchiladas De mi esposo Y las mías Entonces las dejo Que terminen Con el video De ver el video Que ya casi termina Y les agradezco Que estén aquí Apoyándome Muchas gracias Por su apoyo Por sus likes Sus comentarios Y recuerden Que mañana También voy a subir Videito Para que me acompañen Adios Y aquí está Nuestra comida Ahorita solo vamos a comer Mi esposo y yo Porque mis hijos Pues uno de ellos Se fue al fútbol Y la otra está dormida Así que vamos a comer A disfrutar Ahorita vamos a tomar agua Porque no hice Agua de nada No compré Pues no compré Poder Pero miren Que rica comida Espero que en el siguiente Este mañana Ya les dije Que voy a hacer Arroz con huevos Servidos Y pasado mañana Voy a pensar Pero ya para no gastar Porque ya me sobra Un poquito Ahorita voy a contar Cuanto me sobra Ok Bueno muchas gracias Por haber estado En este video Recuerden suscribirse Para darle un like Chau